Buenas tardes, aquí ando en Cuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, aquí estamos en el buffet. Hoy es cumpleaños de mi hijo Abramsito. Hoy cumple 11 años, vendrá 12 años. Que Dios bendiga su vida y que Dios le dé mucha salud y que Dios le dé sabiduría y entendimiento. Ya vendrá a 12 años y lo traje a los chinos porque él no quería que yo le hiciera cumpleaños. Él dijo que nomás quería venir a los chinos y quería que le diera dinero. Entonces todos le dimos dinero y está bien así porque pues así también me ahorro la energía para estar haciendo comida y todo. Y aquí está mi esposo comiendo y aquí está mi comidita. Y así siempre cuando cumpleaños así los traigo a comer. Especialmente lo traje a él hoy por ser sus cumpleaños. Todo lo que les quería enseñar. Que Dios me los bendiga y los guarde y los cuide a ustedes que miran mis videos y a los que van a mirar mis videos. Compartan, denle like para que más personas se suscriban a mi canal. Y afuera ahorita ya está lloviendo y está cayendo otra vez nieve bastante. Y pues ni modo. Así es. Así estamos aquí todos. Ya está cayendo nieve y lloviendo a la vez. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen cuando está cayendo lluvia y nieve? ¿Agua lluvia? No, agua. ¿Cómo? No sé. Pero aquí estamos. Ahí está la agencia de carros. Es sleep en inglés. Es sleep en inglés. Y pues no se mira bien todo porque está muy este... Está cayendo nieve otra vez. Ahorita ya me voy para la casa. Voy a llevar a mi hijo a trabajar otra vez. No sé. Voy a llevar a mi hijo a la cámarata.